La psicología La psicología La psicología La psicología Sos un tipo que venís de la psicología Si, soy el hombre de la psicología y entre las cosas buenas que me ha dado ha dado cosas buenas y cosas malas porque con las cosas malas el patrón de mis sondas cerebrales me han dado mensajes inciertos a las lecturas normales, ¿no? Por otro lado, lo que te decía me ha dado una especie de pudor que no me permite realizar infamias con comodidad y por otro lado, me ha liberado del miedo a la nada que es lo que se va a hacer en las religiones, estoy libre de mi albedrío en función de que no tenga que rendir examen ante ningún dogma donde tengo miedo más a la nada que yo creo que es lo que hace que lo que te decía recién, el ser que somos el que nos habita tiene miedo a la nada por otro lado, las cosas malas otra de las cosas es que el cerebro borrece el cuerpo entonces el cuerpo medio no lo cuidás mucho pero bueno, yo hablo desde ahí hablo desde ese lugar y 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